...comunicación telefónica con alguien que ya es concejal aquí en la Ciudad de La Plata, concejala en la Ciudad de La Plata, se trata de Cintia Mancilla, ella integra el bloque del Frente de Todos o Unión por la Patria en el Consejo Deliberante, es referente de la corriente Nuestra Patria y a quien le damos los buenos días. Buenos días, Cintia, Daniel Veloso y Virginia Sanromante saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cintia? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me imagino que feliz... Feliz con expectante al mismo tiempo, ¿no? Así es, así es. Bueno, obviamente por prudencia estamos esperando los resultados del estudio definitivo para definir concretamente la elección local en nuestra ciudad, pero bueno, nosotros entendemos que con los números que analizamos y analizando los 1.805 certificados y la comparación con el telegrama, bueno, tenemos una ventaja de alrededor de 1.409 votos y entendemos que esos 259 votos recurridos no tendrían que hacer la diferencia. Pero bueno, con prudencia esperamos, de todos modos entendemos que hicimos una gran elección en la ciudad y bueno, y la provincia con la buena noticia de esos 20 puntos de diferencia del segundo de Axel Kicillof que ratifica lo que se viene haciendo y bueno, a nivel nacional una remontada que fue realmente importante. Cintia, haciendo un análisis pormenorizado de la elección, pero haciendo una proyección, ¿no? Alac es intendente, asume el 10 de diciembre, ¿qué cambia en la ciudad a partir del 10 de diciembre con Alac intendente? Bueno, en primer lugar va a cambiar, digamos, la idea central de cómo se mira la gestión municipal. Nosotros tenemos muchos debates y en este último tiempo lo hemos dicho muchas veces, tenemos una ciudad que no solamente no cuenta con una planificación, sino fundamentalmente no tiene una gestión acorde al crecimiento que ha tenido. Y realmente entendemos que la importancia y el ojo de la gestión del intendente Julio Barro está puesto en otra cosa, que no es en el beneficio de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Digo, realmente tenemos más de 170 barrios populares que no tienen urbanización, ni un solo metro de asfalto en esos barrios, ni una sola planificación de cloacas, ni una sola gestión, por lo menos del pedido, del reclamo en la gestión nacional o provincial de cómo extendemos la red de agua. Me parece que hay una situación muy concreta. Nosotros lo que decimos es, y un poco lo que venimos planificando con Julio Alac, tiene que ver con eso, ser un municipio abierto, un municipio que esté viendo concretamente en las problemáticas que tienen los vecinos de nuestra ciudad. Entendemos que lo vamos a hacer, ¿no? Y está el consenso de todo nuestro espacio político para poder llevarlo a cabo, ¿no? Cintia, nosotros ya conversamos con Janina Lamberti y nos llamaba mucho la atención lo que ella nos contaba, que lo hemos hablado acá también muchas veces en el programa por nuestra parte, de que nos sorprendía que, ¿cómo puede ver que un municipio se dé el lujo de subejecutar presupuestos en áreas sensibles como salud, educación, niñeces? Eso es algo que no se puede creer. Bueno, la verdad es que nosotros, bueno, lo venimos denunciando ya hace varios años y los análisis de la rendición de cuentas, que es lo que nosotros vemos, digo, no vemos lo que se ejecutó en el municipio un año después, ¿no? Después de ejecutado. No logramos hasta el día de hoy que nos den la clave rafán para poder hacer un seguimiento de cómo viene la ejecución del presupuesto que se vota, digamos, en diciembre del año previo. La verdad es que ahí lo vemos, digo, este municipio no solamente se dio el lujo de sacarle presupuesto a un área sensible como es la salud en pandemia y a los años posteriores, sino también a niñez que tenemos en una situación realmente escandalosa en nuestra ciudad. Tenemos muchos organismos de niñez, muchos espacios que trabajan con las niñezes de nuestra ciudad que están reclamando constantemente. Y que este año, digo, porque las asambleas también se fueron realizando, este año la diferencia es que directamente salieron a hacer un planteo público hacia el municipio. Porque, digo, todo organismo de niñez intenta tener un nivel de consenso, meterse en las políticas, digo, está por encima de una discusión partidaria. Y este año concretamente lo que salieron a plantear es, no tenemos escucha, no nos recibe el intendente, no nos recibe el área de salud, bueno. Pero no solamente se dio el lujo de esta subexcusión, sino también de dejar sin utilizar casi 6.000 millones de pesos, ¿no? Y si uno piensa en la ciudad, decir, bueno, este presupuesto ayuda, digo, ya sea para esto que te decía, las calles que hay que hacer, o por tal vez en algún área, que realmente no estamos en una situación donde, digamos, podemos prescindir de gastar 6.000 millones de pesos que, además, no va a valer lo mismo el próximo año, y por más que se rinvienta en otra área, no va a ser el mismo valor. Digo, me parece que eso muestra un poco esto que decíamos de la falta de planificación, ¿no? Y en la gestión puesta, quizás con una mirada más en algunas áreas que no son, por lo menos a nuestro entender, las prioritarias. Entiendo. Cintia, ¿se entendió de alguna manera, me parece, no? Interpretación, no más, personal. ¿Se entendió que el peronismo en la ciudad de La Plata tenía que ir unido? Porque yo los noté unidos después de la interna. Bueno, sí, así es, la verdad es que venimos, ¿no? Haciendo mucho balance y mucho análisis después de las elecciones del 2019 y entendemos que este año, fundamentalmente, salimos a construir en unidad una victoria, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que con la unidad se pueden lograr muchas cosas y quizás ese consenso que no logramos del todo en 2019, este año lo pudimos lograr y se vieron los resultados. Hablando de elecciones, Cintia, no sé si viste la foto, que me llamó mucho la atención, el domingo, en una de las mesas estaba fiscalizando Raúl Peque García, no sé si la viste, ¿sabías? Sí, 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 me llegó la foto, me lo comentaron, la verdad es que nos parece un papelón, digamos, un papelón de parte de la justicia, me parece que hay que revisar algunas cosas, una persona que fue condenada por el crimen de una persona como es Emilio Escamaita Cury, con lo que significó la causa de Emilia en nuestra ciudad, la verdad es que no lo podemos poner como autoridad de mesa en una jornada tan importante, que es una elección, ¿no? Sí, nosotros hicimos las consultas el domingo y dijeron que como la condena todavía no está firme, dice, bueno, puede, pero para mí fue, sinceramente yo lo tomé como una, ¿cómo te puedo decir? Mirá, me sale una cosa horrible, pero... Parece una burla. Sí, una burla, sí, sí, lo digo. Parece una burla, mirá, yo sabés que tuve el recuerdo de en pleno proceso de poder llegar al juicio, de reclamo, de acompañamiento a los familiares, de mucha pelea, en ese sentido, que él salga en los canales de televisión, haciendo juegos, digo, no, estuvo en algunas rondas de canales de juegos de Telefé, Bueno, la verdad es que nos parece un poco de burla, ¿no? De parte de la justicia de no poder comparar ese dato y ponerlo en relevancia y también de su parte, ¿no? De ser, de tener tan poca revisión de las acciones de sí mismo que le parece que le da todo lo mismo, ¿no? Viste que casación ahora está analizando, está revisando las condenas, ahora tiene que definirse la casación, porque viste que se pidió una revisión de las condenas porque fueron tres años en suspenso y cuando se había pedido 14 años, ¿no? Así que, bueno, esperemos que también casación esté a la altura, ¿no? Estamos siguiendo el tema nosotros y la verdad es que, bueno, estoy hablando con el abogado, con Adrián Rodríguez Santinao e Ignacio Fernández, porque lo cierto es que nosotros estamos esperando esa fecha de casación y entendemos que tiene que haber una revisión, digo, ¿no? Porque realmente, primero que el fallo de la Corte, en este caso del Tribunal 3, que juzgó, entendemos que hay mucho para revisar ahí, digo, para analizar en profundidad, y también hacer una revisión de la justicia. Me parece que es un poco, por lo menos no es coherente a la hora de entender que lo juzgamos por el homicidio de Emilio Escamay Takuri y en ese mismo juzgamiento decimos que fueron los organizadores y los que ejecutaron esa noche, todas las condiciones para que se dé, sabiendo los riesgos. Digo, el mismo fallo del tribunal dice, ellos sabían los riesgos que podían tener porque no cumplieron con todas las habilitaciones, con todo lo que se dispone para un evento de esas magnitudes. Y aún así, le dan una pena que sea escarcelable. Bueno, la verdad es que ahí tenemos que hacer una revisión, obviamente la justicia, pero también como sociedad, digo, ¿no? ¿Qué salimos a decir cuando asistimos a esas cosas que no son coherentes? Sí, sí, e insisto con un tema que me acuerdo que te pregunté la otra vez cuando hablamos, que hará dos o tres meses más o menos, tu colega, que está ahí, que es Juan Manuel Martínez Garmendia, que ahora deja de ser concejal, esperemos que la justicia no lo empiece a investigar ahora que deja de ser concejal, también porque si no, también me daría mucha bronca y sospecha sobre el manejo de la justicia. Bueno, total, total, me parece que eso es algo que va a pasar y que, bueno, que lo estamos esperando también que se abra esa parte de la investigación. Porque él estaba esa noche, él estaba esa noche y hay pruebas de todo y hay testigos que lo señalaron y, bueno, creo que explicaciones tienen que dar, esperemos. No, sin duda, sin duda, eso es así. Cintia, como siempre es un gusto hablar con vos y, bueno, vamos a estar expectantes a partir del lunes, sabés que también empieza para nosotros, para el periodismo, para la ciudad. Para la ciudad, fundamentalmente. Empieza otra historia y, bueno, esperemos que todo sea para bien también, que sea para bien. Sin duda, sin duda, creo que tenemos la oportunidad de poder revertir estos casi ocho años de abandono en nuestra ciudad y realmente para nosotros eso es un doble compromiso. Me parece que el resultado tan ajustado en la elección también lo tenemos que ver pensando en esto, digo, ¿no? En que se abre una posibilidad que hay que aprovecharla, pero fundamentalmente hay que aprovecharla en función de nuestros vecinos, que para eso estamos. Muy bien.